Uno de cada tres frigoríficos dados de baja para el reciclaje se pierde. Se lo llevan grupos organizados que cogen cualquier material que pueda tener valor para venderlo en otros países. Cada año se entregan un millón de frigoríficos en los puntos limpios de nuestro país. Son 75 millones de toneladas. En el precio de un electrodoméstico está incluido el coste de su reciclaje. Hay pequeños delincuentes que entran a los puntos limpios y canibalizan parcialmente parte de los frigoríficos o otros equipos que los ciudadanos llevan allí. Las mafias se llevan partes como el compresor o metales como el cobre. La Federación de Recuperación y Reciclaje cree que hacen falta normas para que se les pueda juzgar por el daño provocado y no solo por el robo del material. Principalmente tenemos que darnos cuenta de que hay dos problemas graves. Primero, el frigorífico tiene una serie de aceites que, de no ser gestionados adecuadamente en una planta especializada, pueden ir a contaminar el agua, pueden ir a contaminar el suelo, con un daño ambiental bastante grande. Y luego tenemos una segunda problemática que es la problemática de los gases. Los gases, si los liberamos a la atmósfera de una manera no controlada, pueden destruir la capa de ozono y realmente crear un serio problema medioambiental. Aparte del daño medioambiental, la escasez de material es preocupante para mantener las plantas de reciclaje y sus puestos de trabajo. En total, 35.000 personas están empleadas en este sector.